muy buenas amigas y amigos del obrero inversor soy Nico Bas Roth y te doy la bienvenida a un vídeo especial un año con el mismo tipster vamos a repasar todas las claves y estadísticas de por qué ha ocurrido esto primero vamos a empezar vamos a ir por partes como dijo Jack el destripador empezamos nosotros en el obrero inversor con un pequeño proyecto solamente invirtiendo 200 euros en agosto del 2021 para ver hasta dónde se podía llegar en este mundo de las apuestas deportivas y por ende en este año y medio hemos utilizado incluso hasta 10 tipster para intentar batir el mercado a intentar ganar las casas de apuestas y también para sacar un extra mes a mes de a lo que puede complementar nuestro propio trabajo bueno en este año y medio he utilizado los servicios de muchos tipster como te decía hasta 10 ellos fueron casano fueron red car tips fueron colco tips shabby picks apuestas profit galiza fútbol galiza tenis el servicio del bet to earn y el nuevo tipster que tengo que ya te lo mencioné en el vídeo anterior y que pronto sabrás quién es y aparte obviamente este que estás viendo en pantalla tenis betting 1993 es un tipster que realmente lo contraté a partir de marzo del 2022 y como te digo y como estás viendo hemos cumplido un año en su servicio premium de manera ininterrumpida por varios factores y el primero y es algo que tienes que tener en cuenta así como nosotros estás empezando en este mundo de las apuestas deportivas al principio lo que tú busca cuando tienes un bank pequeño es mucha rotación del bank un tipster que haga muchas apuestas obviamente que sea rentable y también que te cobre una suscripción que sea barata entonces este tipster daba con todos esos parámetros y de ahí fue que de cabeza entre su servicio premium si ni siquiera tener una opinión de otra persona ni nada porque realmente blogavet lo bueno que tiene que si tú analizas todos los datos que en la plataforma puedes ver es suficiente y no hace falta nada o sea que lo bueno es que escaparas escapes cuanto antes de todos los canales de telegram y entres en una plataforma como ésta donde realmente puedes contratar tips terceros y sobre todo si te estás tomando esto como una inversión y si quieres realmente ganar dinero porque recordemos que solamente el 5 por ciento de las personas ganan dinero en las apuestas deportivas bueno entonces ahí fue cuando contraté a este tipster vamos a ver aquí pone que ha apostado a varios deportes si bien son más de 2000 apuestas de tenis ha hecho algunas muy poquitas de fútbol supongo que esto habrá sido en el principio de su trayectoria pero realmente el tenis es su punto fuerte y es donde ha quitado más beneficio aquí en categorías bueno es simplemente para la estadística por si te interesa saber a qué torneo juega y el rendimiento que ha obtenido en cada uno de ellos realmente a mí es algo que mucho no me importa tipo de picks esto sí que me importa y mucho y es algo por cual siempre yo miro a la hora de contratar un tíster porque en mi caso yo trabajo yo entreno tengo muy poco tiempo libre y no puedo contratar tísteres que lancen muchas apuestas en directo porque si no me las perdería prácticamente todas entonces como pueden ver aquí pone single que son las apuestas pre partidos son más de 2000 apuestas solamente 130 han sido en directo entonces son muy pocas apuestas en toda su trayectoria solo 130 en directo por lo cual a mí no me importa y me facilita todo a la hora de hacer la apuesta también ha hecho 63 apuestas combinadas son muy pero que muy poquitas por lo general combinan a dos apuestas a ganador del partido que tengan una cuota muy bajita para así entre las dos formar una cuota un poco más grande vamos a ir aquí al steak y es otra cosa buena que tiene este tipster es que tiene un steak plano porque si bien aquí pone dos apuestas únicamente a 64 esto yo no lo he vivido habrá sido al principio de su trayectoria y 19 picks a este y tres yo creo que vi solamente uno incluso me acuerdo porque creo que lo ganó si no me equivoco y fue hace poco pero realmente aquí ven el grosor de sus apuestas son a steak 1 y steak 2 básicamente a steak 1 como ven aquí más de 1700 apuestas por más de 500 a steak 2 que la suele utilizar cuando él se siente bastante seguro de algo pero ahora prácticamente y ya lo veremos luego el steak plano el steak el promedio de steak de él es el 1 por lo cual a nosotros nos facilita eso a la hora de asignarle cuánto es el monto de esa unidad que apostamos no porque es algo que nosotros tenemos que saber hacer muy bien es en la asignación del steak tiene que ser un steak que nos permita pagar esa cuota y también que en el caso de perder muchas unidades al mes no nos robe no nos quite gran cantidad del bank eso es un tema que también te lo voy a hacer en otro vídeo así que me gustaría que te suscribas al canal si quieres más contenido sobre las apuestas deportivas y también para que sigas lo que es este proyecto esta novedosa idea que hemos empezado a raíz de 200 euros a ver hasta dónde podemos llegar ya vamos más de año y medio y seguimos vivos en las apuestas deportivas bueno aquí está las casas de apuestas que él utiliza entonces podemos ver que salvo p365 que la más grande del mundo luego el resto de casas son todas de origen asiático entonces desde españa por ejemplo no tengo acceso a ellas a lo mejor tú que estás en latinoamérica bueno ya me lo pondrás abajo en los comentarios si alguna de estas casas las tienes en latinoamérica yo desde españa no puedo apostar en pinacle por ejemplo que donde lanza la mayoría de los pics porque claro pinacle suelen ser la casa que cuenta con las mejores cuotas del mercado porque para la gran mayoría de apostadores es la mejor casa de apuestas porque no limita y por esto mismo porque tiene unas cuotas muy pero que muy buenas nosotros a lo mejor no podemos replicar esas mismas cuotas pero si podemos hacer las apuestas que él hace en otras casas por lo cual no vas a tener problemas para replicarlas aquí vemos por ejemplo el rango de cuotas vemos que casi todas sus apuestas son entre 1.50 y 1.99 de cuotas y también hay una importante cantidad de apuestas que son entre 2 y 3 realmente es sorprendente y es algo que me ha sorprendido de manera grata es la cantidad de apuestas que este tipster acierta en ese rango de cuotas incluso ha acertado cuota 3 recuerdo cuotas cuatro y medio esto es apostando a jugadores no favoritos en partidos de tenis no es un deporte que yo siga en el día a día pero se ve que la asignación de cuota no siempre es la más acertada en las por parte de las casas de apuestas porque por lo menos parece que es más fácil que gane un no favorito que por ejemplo en el fútbol que cierto es que los no favoritos suelen ganar a veces pero eso a veces en cambio en el tenis me parece o me da la sensación de que el no favorito gana muchas más veces y este tipster sabe aprovecharse y se nota que es un estudioso del tenis porque él aprovecha y se ve que está al tanto de las buenas y de las malas rachas de cada uno de los tenistas es algo muy importante el estudio del mercado para cualquier tipster por eso hay que dedicarle muchas horas al día y es una profesión bueno aquí vemos las horas del día y vemos que este tipster bueno reparte sus apuestas a lo largo del día si bien tú te puedes encontrar a tipster que sólo te lancen apuestas por la mañana a otros lanzan sólo por la tarde no en este caso él lanza apuestas durante todo el día te pueden llegar apuestas al correo electrónico pero eso no es ningún problema porque ahora si vas aquí a horas para el evento vamos a ver que la mayoría de sus apuestas son entre 6 y 12 horas con antelación al evento por lo cual te da bastante margen de tiempo para poder realizarlas incluso si estás trabajando o si estás conduciendo un vehículo estás en el supermercado siempre vas a tener un tiempito y te va a dar tiempo de sobra para que tú puedas hacer la apuesta y es algo que yo he valorado muchísimo a la hora de contratar este tipster y aquí lo principal y lo que siempre muestro en el canal esta es el santo este es el santo grial de cada tipster y es algo que los de telegram siempre se niegan a darte son las estadísticas generales este tipster empezó en agosto del 2021 y vemos una muy buena trayectoria y de hecho yo me sumé aquí en marzo del 22 porque vi que previamente era un tipster que estaba ganando más de 10 unidades al mes con menos de seis meses de trayectoria realmente en ese momento me la jugué veía lo vi como un nuevo talento a descubrir porque era eso no tenía ni siquiera un año de trayectoria pero me animé a contratarlo gracias a estos muy buenos números previos y a partir de ahí realmente estos números se han ratificado durante todo el 2022 y también lo poco que llevamos del 2023 si bien sólo ha tenido dos meses malos y aquí vemos fueron julio con menos seis unidades perdidas y principalmente en octubre donde ha perdido 15 unidades tú si eres seguidor habitual del canal ya de sobra lo sabes porque yo trato de ser transparente y tengo un ceño todos los números y ya sabes de sobra que yo hice incluso un vídeo especial de cuando este tipster ha perdido y fue este mes de octubre del 2022 con 15 unidades perdidas pero luego se ha recuperado muy bien como ves más 19 el siguiente más 11 más 10 más 5 en febrero y bueno lo que va de marzo menos tres pero bueno como ven en solamente en 39 picks esto no son resultados provisionales no son finales pero ves que después de octubre todos los meses han sido en verde y se termina más que amortizado ese mal mes realmente sumado de todas las unidades que yo he ganado y perdido durante el año con él y tengo un más 84 cuidado y esto es en 11 meses porque no te he contado del último mes porque todavía no ha acabado no terminó el último mes en los últimos 11 meses 84 unidades ganada por lo cual en promedio son 8 unidades al mes muy cerquita de lo que a mí me gustaría en un plan soñado sería sacarle 10 unidades por mes estuve muy 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 cerquita 8 unidades al mes que no está nada mal realmente obviamente yo cada mes voy y reseteó el lo que yo le asignó a la unidad de steak hay que resetear todos los meses según nos va hay que aumentar el steak la unidad o en el caso de los meses en rojo bajar esa unidad de steak pero claro no ha sido la misma unidad durante todo el año pero sí que mes a mes la hemos subido imagínate está ganando 8 unidades al mes es muy importante ahora mismo bueno en el principio de año estado sobre 25 30 euros la unidad de steak imagínate y vamos a poner un ejemplo si yo hubiese mantenido la misma unidad de steak todo el año pues imagínate 30 euros la unidad de steak por 8 unidades estamos hablando de 240 euros de beneficio al año si lo hiciéramos de esa manera tendrías que restarle los 30 euros de suscripción pues estamos hablando de 200 euros de beneficio mensuales creo que es una cantidad muy importante en latinoamérica ni hablar con 200 euros se pueden hacer muchas cosas bueno sean euros o dólares y aquí en españa donde vivo realmente es la quinta parte del sueldo mínimo y incluso a mí por ejemplo me pagaría lo que gasto de gasolina lo que gasto de gimnasio y muchas cosas más bueno lo que tú quieras gastar te sea una necesidad o un capricho a todo el mundo le viene bien 200 euros o dólares de beneficio mensual y en promedio sería lo que yo hubiese quitado con este tipster de mantener la misma cantidad me parece muy pero que muy importante un tipster que como te digo de principio ha cumplido con todos los parámetros que yo le pido a un tipster por eso fue realmente ver el perfil y contratarlo de una a la primera un 7% de y él en general ya tiene una experiencia claro yo lo contraté con seis meses de experiencia ahora ya tenemos bastante más experiencia porque este año va a llegar a los dos años y vamos a ir un poco aquí al archivo de apuestas vas a ver dos cosas una que apuesta aquí a steak 1 de 10 casi siempre vemos que es un steak plano lo cual nos facilita mucho la gestión del steak y vemos eso que un dato muy importante es que es como te decía apuesta a ganador del partido como aquí tienes que mirar también aquí y más 35 juego ganador del partido con handicap de juegos y también incluso al over de juegos en total de un partido más o menos esos son los mercados que él suele jugar son mercados que encuentras prácticamente en todas las casas de apuestas por lo cual no vas a tener problema a la hora de apostar con este tipster y una cosa que tienes que mirar es y no solamente con este tipster sino con cualquiera vamos a ir otra vez a la página de estadísticas es algo importante que yo les quería comentar y vamos a ver el porcentaje de acierto de un tipster está claro que no es lo más importante porque de hecho vamos por ejemplo a septiembre de 2022 he ganado siete unidades con este tipster y solamente con un 48 por ciento de acierto incluso perdiendo más apuestas de la que ha ganado ni siquiera la mitad de las apuestas ganadas pero aún así genera beneficio todo eso depende de la cuota que tenga bueno hay que tener en cuenta que este tipster y tú mira aquí bien esta columna hay meses la mayoría de los meses aquí te lo ordené el mejor mes que estuvo ha ganado el 63 por ciento de las apuestas pero realmente el promedio está por encima del 50 por ciento aquí ves 50 50 53 54 que quiero decir con esto que casi la mitad de las apuestas la vamos a perder con este tipster y aquí hay que tener una mentalidad fría o sea no hay que volverse loco por perder tres apuestas seguidas porque esto es a largo plazo y es lo más importante porque si pierde tres apuestas seguidas más adelante puede ser que las recupere y en estos casos en este caso te estoy mostrando que es así tiene muy buenos números lo importante es a largo plazo y por ejemplo ir paso a paso mes a mes tratando de generar un beneficio y juntar dinero y hacer una bola de niega así pero muy importante la mitad de las apuestas casi casi la mitad las vas a perder y es algo que te tiene que acostumbrar y no cualquier apostador está acostumbrado a ello sé que tú estás pagando por un servicio y te molesta mucho cuando un tipster pierde la mitad de las apuestas pero yo miro a largo plazo y a mí mientras me genere beneficio como si pierde nueve de cada diez apuestas mientras me genere beneficio me da absolutamente lo mismo así que a no volverse loco y bueno simplemente quería hacer un repaso de este tipster si eres seguidor del canal de sobra lo conoces un tipster francés que se dedica al tenis realmente muy bueno pero no es el único ese es el tíster adecuado para mi manera de apostar realmente en lo gabe tiene miles de tíster y seguramente a ti te guste otro tipo de tíster pues me parece fantástico y realmente si conoces otro muy bueno pero tranquilamente lo puedes compartir abajo en la caja de comentario no te olvides de suscribirte al canal para más contenido de calidad y acuérdense inviertan con cabeza así que nada nos vemos en la próxima y gracias